¡Ajua! Así, al ritmo de banda, es como iniciamos nuestra visita al municipio de Villa de Arista. Y es que sus habitantes se encontraban de fiesta, pues el pasado 4 de julio se llevó a cabo la celebración a Nuestra Señora del Refugio. Los aristenses se lucen en este festejo, pues mandan a fabricar una pólvora de más de 6 metros de altura, con figuras representativas del lugar. Además de que decoran la iglesia y veneran a la Virgen durante toda una semana para finalizar con esta fiesta en grande, donde también abundan los tradicionales antojitos. Acompañenos a echar una bailada en una aventura más de la Blogger del Rancho. Amigos, hola, ¿cómo están? ¡Hija! Estuvimos escuchando la canción de Cristian Oral. ¿Qué tal? ¡Hala! Porque venimos precisamente a una fiesta, estamos aquí en la Villa de Arista, imagínense, porque es la celebración muy, muy importante de Nuestra Señora del Refugio. Aquí en este precioso lugar, al que yo tenía muchísimas ganas de visitar hace bastante tiempo. Como siempre, mi esposo ya se conoce en muchos municipios de San Luis y él dice que ya habían visitado aquí, ¿verdad? ¡Hija! Invitamos a que conozcan con una servidora este precioso lugar, sus tradiciones, vamos a ver si por ahí probamos una que otra conmiguita. Y pues vamos a conocer Villa de Arista, a toda esta gente preciosa, que seguramente está aquí celebrando este día tan importante en su comunidad. Así que los invitamos a que se queden con nosotros en esta aventura aquí en la Blogger del Rancho. Arrancamos con un bonito saludo para Melissa Rangel, claro que sí. Y vamos a enviarles este tema, tema carnavalero, los testarudos y que suene bonito. ¡Pura Carbonera, dice! ¡Pura Villa de Arista, amigos! ¡Escuchad! ¡Y hoy no más! ¡Pura Carbonera! ¡La banda La Carbonera, amigos! ¡Pura Villa de Arista, dice! ¡Pura Villa de Arista, dice! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Un aplauso a la banda de la carbonera! ¡Muchas gracias por esta complacencia! Vénganse para acá para entrevistar a uno de los miembros. A ver quién va a hacer el bueno que nos quiera hablar. A ver, vénganse de los lentes. ¿Cuál es su nombre amigo? Roberto Ríos. Oye Roberto, ¿ustedes son de aquí, de Villa de Arista? Venimos de Villajuares, San Luis Potosí. ¿Y nos contrataron para venir aquí a la iglesia? Sí, para lo que es la fiesta patronal, o sea, para lo que es todo el evento del Santo Patrono de este día. ¿Su banda es La Carbonera? La Banda La Carbonera, sí, originaria de Villajuares, porque antiguamente se llamaba La Carbonera. Por eso le pusimos La Carbonera a la banda. Oigan, pues ponen muy bien, muy buen ambiente. Yo me puse ahí a bailar en pleno solazo. Ahorita empecé a sudar, pero machín. Pero eso quiere decir que ustedes larman y larman súper bien. Muy buenas fiestas las que se han de aventar por ahí, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Por ahí tratamos de siempre estar al cien, poner el ambiente y prender a la gente. Y bueno, pues bienvenidos aquí a Villa de Arista. Nosotros vamos a grabar un blog especial porque es la festividad y vamos a entrevistar a muchas de las personas que ya se encuentran de este ladito. Así que pues bienvenidos y a seguirle echando las rolitas. ¿Algo que le quieran decir a la audiencia? ¿Algún número de teléfono o algo? Ah, claro que sí, mire, pues para toda la audiencia por ahí tenemos la página de Facebook que es Banda La Carbonera de Villajuares oficial y también por ahí los teléfonos directamente al 486-102-2367 y por ahí en el WhatsApp 486-114-7907, por ahí en el WhatsApp. ¿Y en TikTok cómo están o no tienen TikTok? En el TikTok todavía no tenemos nada, pero próximamente por ahí vamos a tenerlos. Ya deberían empezar a hacer sus TikToks. Bueno pues chicos, muchas gracias, ahí me den un saludito. ¡Saludos! ¡Saludos! Pues los dejamos trabajar, con permiso, amigos. Pues qué manera de comenzar la Vlogger del Rancho, de verdad que estoy bien contenta, bien emocionada. Yo ya aquí me eché mi bailada, pero vean qué bonita celebración la que se vive aquí en Villa de Arista. Todo el día hay fiesta, todo el día hay música, vienen luego mariachis, también viene banda, vienen también tríos a cantarle a Nuestra Señora del Refugio y pues queremos comenzar de esta manera un vlog increíble, lleno de energía. Bueno, ¿qué les parece que ya están armando la pólvora? Porque como a eso de las 11 de la noche la encienden. Bien, si se fijan, es toda una labor, está bastante grande. Ahí hay arriba una corona que se va a elevar más adelante, esta corona pues se va bastante lejos. Pero lo que me llamó la atención es que al lado derecho está la Virgen del Refugio, porque es su fiesta patronal aquí en Villa de Arista, ¿verdad? Vámonos por este lado para ver a las personas que están aquí haciendo la pólvora para que vean la grandiosa labor que se hace. Hola, señor, muy buenas tardes. Todas las pólvoras, pero ya están todas empapeladas para que no haya ningún problema, pero a la hora de prenderla, pues sí se agarre, ¿verdad? Esta imagen es la de la Virgen de Guadalupe, si no me equivoco. Si es la virgencita, y se ve pues bastante bonita también. Parece a la iglesia, por supuesto con todo el debido respeto que se merece, nos quitamos nuestros sombreros y usamos las medidas sanitarias para visitar esta preciosa iglesia aquí en Villa de Arista. Amigos, pues ya estamos aquí afuera de la capillita, que aunque no es una capilla grande, la gente que viene para acá sí es de muchos lugares, por la devoción, la alegría y el entusiasmo que da festejar año con año a esta Virgen, Nuestra Señora del Refugio, y pues bueno, vamos a pasar con todo el respeto que se merece para que ustedes vean cómo adornaron la iglesia y por supuesto cómo está por dentro. La Virgen de Guadalupe Pues aquí vemos a la reina, a la patrona de este. Es que se nos cayeron los lentes. Vean nada más qué bonito le decoraron los lugareños. Me encanta la mayoría de los adornos, que son flores naturales en color rosa, lila y azul. Pero vean qué bonito se ve de este lado. Aquí los lugareños, pues ahora sí me echan muchísimas ganas para que su patrona sea festejada como se merece. A lo mejor en años pasados con la pandemia, pues esto no se había podido conseguir, solamente venían ciertas personas. Pero ahorita la iglesia está abierta al público, obviamente con todas las medidas sanitarias. Y hoy sería el último día de esta festividad que comenzó en junio. Entonces se termina precisamente el 4 de julio y por eso es que se hace la pólvora ya para dar por culminado este grandioso, grandiosa celebración de pues tantos días que ya duró aquí en Villa de Arista. Pero vean nada más los detalles de la parte de arriba. Unos angelitos. Como si estuvieran, como semejan, como si se estuvieran asomando desde ahí arriba, desde el cielo, verdad. Qué creatividad la que hay en todas las iglesias de San Luis Potosí. Tomando unas fotitos. Bien felices. Estos niños también que desde pequeños les inculcan la devoción a la virgencita. Como es en todos nuestros ranchitos, en todos nuestros ejidos que también pasa lo mismo. Que siempre hay un santito al cual nuestros papás nos inculcan que pues este sea nuestra devoción hacia ellos. Vamos a seguir conociendo Villa de Arista. Ahorita les vamos a mostrar la comida, la gastronomía allá en la parte de afuera. Así que quédense con nosotros porque esto apenas está comenzando. ¿Cuál es su nombre, señora? ¿Cuál es su nombre? Magdalena. Ah, señora Magdalena. Aquí están haciendo las ricas enchiladitas que son su especialidad, ¿verdad? Sí, claro. ¿Bebilla de Arista? ¿Aquí es una de las comidas típicas? Sí. ¿Aquí es otro? Sí. Ahorita nos van a hacer unos, ¿verdad? Nos dijeron que de ratito. Sí, sí. Ya nomás mandamos a ver los chiles y ahorita se las hace. Muy bien. A ver, vámonos de este ladito. Acá tenemos, a ver, déjame su nombre. La señora Graciela. Señora Graciela, ya está haciendo las enchiladas aquí potosinas, ¿verdad? Sí, estamos haciendo las enchiladas para la gente que se nos venga a comprar para la venta de la fiesta de la Virgen del Refugio. Oiga, ¿y qué tal el calorcito? Más o menos, pues estamos rostizando. Sí, ¿verdad? Está bastante fuerte. Está bueno el calor. ¿Hace unos días antes así? Algunos días, sí. ¿Cómo no le llueve? Pues en la tarde se viene el agüita, gracias a Dios sí nos ha llovido. Ah, sí. Es el bochorno por la lluvia. Sí, por la lluvia, sí. Oiga, ¿usted es de aquí de Villa de Arista? Sí. Ah, muy bien. ¿Y siempre viene a vender aquí afuera de la iglesia? Cada año vendemos para apoyar a la fiesta de la Virgen del Refugio. Entonces el dinero que se recaude va para...? Para la capilla, para la fiesta de la Virgen. Sí, cada año se vende, hacemos del Grupo de la Vela Perpetua y vendemos para ayudar a la fiesta de la Virgen. ¿Y el año pasado hicieron también algo? El año pasado, no. Nada. No se hizo fiesta, no se hizo nada. ¿Y Iván? No, no se hizo nada. No, no se hizo nada. Todo se suspendió. Todo se suspendió. Le decoran ahí. Sí, nada más le arreglamos, le pusimos sus flores y todo, su misa. Pero fiesta todo se suspendió por la pandemia. Están haciendo la preparación de los famosos tacos rojos. Chéquense. Qué rico. Esto llevan quesito adentro. Más o menos como las enchiladas, pero pues sí tienen otro sabor porque el chile lo preparan de diferente manera. Y ahorita vamos a preguntar de qué está hecho. Oiga, ¿qué lleva el chile que está preparado aquí? Nomás sal. O sea, es chile pero de cuál tipo? Un chile ancho. Rojo. Ah, ok. Con agua y sal. Con agua y sal. Qué rico. Ya está oliendo bastante bien, oigan. Vean, ya está aquí la preparación que supongo que la hacen en casa. Sí. Y ya nada más se la traen para acá. Oigan, pues miren, están quedando deliciosos. Ya estoy salivando, ya ni puedo ni hablar. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo es el mero día que empieza aquí? Las 24. 24 de junio. Sí. Empieza el novenario. Empieza el novenario de la víctima del 24. El rosario, a las 5 de la mañana, el rosario de Aurora. Ah, perfecto. Muy bien. Ya ven, ya desde ese día ya pueden estar vendiendo aquí. Y pues hasta este que es el 4 de julio. Ahorita ya nomás nos juntamos para degustar. Música Amigos, pues ya aquí super listos para probar los deliciosos artistos rojos. con la música de banda, de funk Amigos, pues nos encontramos desde la calle 5 de Mayo aquí en la Colonia Centro donde precisamente se pusieron los puestos que venden desde dulces típicos y pues obviamente que también hay muchos emprendedores que vienen de diferentes municipios aledaños a Viñaderista pues a vender sus productos aquí en la festividad que como les comento pues ya tiene días que ha durado hoy es su último día entonces pues hay que aprovechar mucho las ventas y pues vamos a mostrarles qué tipo de puestos son los que se ponen de este lado del municipio así que pues acompáñenos por favor para cruzar pues vamos a meternos a conocer los dulces típicos que hay de aquí en la región pues de este lado pues vemos que en todas partes se ponen unas pizzas bastante deliciosas que siempre que pasamos por el lugar pues el olor nos llama la atención hola hola ¿cómo estás? y porque pues huelen bastante bien y siempre se antoja una rebanadita de pizza ¿a poco no? cuando andamos en las ferias y pues de este lado están los dulces típicos como el de membrillo, cacahuate, coco, los jamoncillos tan famosos que ¿cómo le gustan a mi mamá? ¿ustedes qué opinan? ¿que le lleve uno a mi mamá? dejen aquí en los comentarios a ver si tú no vas a decir opinas también le encanta este que es el de guayaba chequese, ¿te gusta ese mejor? no, estamos a mi Dios también está la cajetita de este lado vean aquí están más de coco banderillas y pues cajetita hecha de otra manera las obleas que también nos encantan mucho son las que se venden en estos momentos aquí pero vamos a seguir recorriendo el lugar trajecitos típicos hola amigo, ¿cómo estás? ¿de dónde vienes a vender aquí tus productos? de Chiapas ¿vienes desde tan lejos? sí ¿cuál es tu nombre? me llamo Miguel órale Miguel oye, ¿todo esto es bordado a mano por personas de allá de Chiapas? sí oye, qué bonito a ver, enséñanos una prenda por ahí para que la gente de nuestro blog la vea bonita órale llena de flores bordaditos colores pero miren esta eso es todo hay que presumir lo que de verdad lleva días en hacer porque imagínense todo este bordado ¿cuántos días no se llevarían las personas de allá de Chiapas? ¿más o menos cuánto? creo que una semana ¿una semana? híjole, oye traes el acentito de allá no sé más o menos se escucha su acento a mí me encanta ir a lugares escuchar los acentos yo los disfruto porque son las culturas que hay allá y de verdad yo tengo acento ¿yo también tengo acento? sí de Potosina ¿verdad? más o menos ¿o como de quién? la es más bueno pues muchas gracias amigos que vendan muchísimo este día y pues te dejamos aquí amigos pues con esta imagen que tengo en la parte de atrás de un tomate gigante es como nos despedimos de ustedes amigos de Villa de Arista nos encantó conocerlos estar conociendo sus tradiciones a ustedes que nos saludaran en la calle se los agradecemos muchísimo todas las atenciones que nos dieron y bueno se preguntarán ¿por qué hay un tomate de este lado? pues porque Villa de Arista ha sido durante muchísimos años de los principales productores de tomate de varias especies como el cherry tomates normales de los tomates babies y de muchas otras variedades que se dan aquí están deliciosos de verdad estos tomates que son exportados a diferentes partes de la república así que pues muchísimas gracias a ustedes también ya casi somos mil suscriptores en YouTube no se les olvide por favor darle manita arriba y suscribirse nos ayudan bastante para continuar con este grandioso proyecto de la Blogger del Rancho así que pues nos vemos hasta la próxima no se les olvide no se les olvide de la próxima Gracias por ver el video.